La detención de los presuntos normalistas que tenían en su poder unidades de transporte y vehículos particulares en la caseta de cobro de Siragüen se realizó conforme a la ley y sin trasgredir los derechos de los inculpados, señaló el subdirector de seguridad pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta. Tengo policía en Michoacán, en Siragüen, aquí a la salida Pascuero, se quedaron unos estudiantes allá que ellos no tuvieron que ver nada porque se estaban manifestando, simplemente puse a disposición los que estaban en los vehículos robados y los que intentaron robar los vehículos. Gómez Arrieta apuntó que la responsabilidad de la autoridad es garantizar el orden y la paz en el Estado, defendiendo los derechos de terceros perjudicados por las acciones ilícitas que han realizado últimamente los estudiantes. Para Cuasar TV, César Hernández. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, mediante un operativo, logró la detención de 52 normalistas, quienes tenían en su poder vehículos robados de empresas y particulares con los que se desplazaban a tomar una caseta de cobro este lunes. Con respecto al tema de los normalistas, ustedes saben que de manera ilegal vienen en día reteniendo vehículos del transporte público de pasajeros, transporte de carga y vehículos que transportan mercancías. En el operativo de hoy en la mañana se detuvo, se tuvieron tres vehículos robados, evidentemente, sustraídos de manera ilegal y junto con ello se retuvieron a 30 personas del sexo masculino y a 22 del sexo femenino. El Ejecutivo Estatal manifestó que los jóvenes están llegando al límite en las acciones que realizan y cuyas demandas no tienen fundamento ya que consiguieron las plazas que pedían y para acceder a ellas solo tienen que someterse a un examen. Para Cuasar TV, César Hernández. Durante la entrega de apoyos del Programa de Asistencia Alimentaria 2015, donde se beneficiarán a más de 17 mil familias, se resaltó que no se va a permitir que este tipo de apoyos se condicionen para las familias más necesitadas. Por tal motivo, se impulsarán políticas de transparencia que aseguren que los apoyos lleguen a las familias más necesitadas. Sabemos que esta acción debe de ser una estrategia coordinada entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Y por qué no, una comunidad internacional donde juntos vayamos de la mano buscando alternativas para que nuestros niños y niñas no padezcan las consecuencias de la desnutrición. Se anunció que en el padrón del 2016 se ampliaría el número de beneficiarios para que sean más los morelianos los que se integren a los programas sociales. Para Cuasar TV, Óscar Suárez. Ante la burocracia de algunas autoridades que impiden la formalización del comercio, los trámites para emprender un proyecto en Michoacán deben de ser un proceso y no un factor que determina el futuro de los negocios, apuntó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. En un estado como el nuestro, tan ávido y necesitado de empleo, es fundamental que como autoridades reconozcamos nuestra responsabilidad y hagamos lo necesario para que la ciudadanía se sienta respaldada por nosotros, maximice si nuestra única función es decir sí o no en el caso de quienes están a la espera de una respuesta para echar a andar un proyecto de un negocio, de trabajo o de un negocio. En Morelia nos sumamos a esta iniciativa de mejora regulatoria. El alcalde señaló que los trámites sencillos y rápidos darán confianza a los emprendedores para que se integren al sector formal y se puedan ver fortalecidas las finanzas del municipio, asimismo del estado. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en mayor tasa de ocupación en el sector informal, solo por debajo de Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo. Por tal motivo, el estado se debe de ocupar de facilitar y agilizar la tramitología, indicó Antonio Soto, secretario de Economía. Trámites sencillos reducen el costo de hacer negocios e incrementan los incentivos para operar en el sector formal, lo que fortalece la capacidad de la economía para crear nuevos empleos. El día de hoy arrancaríamos con la firma de convenios de colaboración y definición de una agenda de mejora regulatoria con los municipios claves estratégicos más importantes del estado de Michoacán. Autoridades de los tres niveles de gobierno firmaron el convenio de programa para la implementación de la mejora regulatoria en Michoacán y sus municipios que pretende impulsar la productividad en 15 ciudades de la entidad para que en una segunda etapa abarcar más entidades del estado. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. En visita a Michoacán de la titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, apuntó que la industria minera representará un verdadero ingreso de recursos para la entidad y se frenará la explotación desmedida que no generaba ingresos a la sociedad. Por primera vez en la historia de la minería y de los metales de este país, las empresas mineras, muchas de ellas extranjeras, van a pagar y están pagando un impuesto para que esos recursos se vayan al desarrollo de los municipios y de las comunidades donde se extraen esos minerales y esos metales, y es el caso de Michoacán, y es el caso de Lázaro Cárdenas. La funcionaria federal acudió al puerto de Lázaro Cárdenas para firmar el convenio en el que se nombra este municipio michoacano junto con el de la Unión, perteneciente a Guerrero, como zona conurbada con el propósito de pertenecer a la zona económica especial. Para Cuasar TV, César Hernández. Michoacán será parte de una de las zonas económicas especiales que se establecen en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que habrán de acrecentar a la economía del país, manifestó el gobernador Silvano Oriones Conejo. Este puerto es la ventana al Pacífico, es la conexión con Asia. No hay otro punto más cercano con Asia que el puerto de Lázaro Cárdenas. Por eso lo hace estratégico para generar el desarrollo que necesitamos y que nos merecemos. Aureoles Conejo aseveró que al establecer el puerto como zona económica especial, también traerá beneficios económicos a la región y contribuirá al desarrollo de la entidad. Para Cuasar TV, César Hernández. El 50% de los michoacanos están aceptando la medicina tradicional, alternativa y complementaria, como atención médica en el tratamiento de las enfermedades, aunque algunos médicos aún se resisten a ese antiguo modo de curar o de tratar algunas enfermedades. Todavía existen muchos de los médicos que dicen que esto no sirve para nada. Afortunadamente ya existen hombres de ciencia que precisamente basados en evidencias científicas han visto que sí puede ser de ayuda, sobre todo complementaria y en prevención. Destacó que lo que hace falta es integrar la homeopatía, reiki, acupuntura, herbolaria y yoga a los diversos servicios de salud para que se observen los beneficios de este tipo de tratamientos y se considere integrarlo a sus servicios. Con información de Óscar Suárez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.